Hola ¿Cómo estás? No puedo escucharte, no los escucho Buenas tardes, profesor Buenas tardes, profesor Continuo con el problema con las luces Así que me van a ver un poquito de lo oscurito Pero igual estoy tratando de poner mi rostro lo más claro Para que no los vaya a dormir, ok So, welcome one more time guys ¿En qué nos quedamos ayer? Vamos a ver si están listos para comenzar Con lo que terminamos ayer ¿Cuál fue el último tema? ¿Quién se acuerda? The phrasal verbs The phrasal verbs Ah, ok The phrasal verbs Ok Did you Did you find more verbs O more phrasal verbs ¿Pueden encontrar más verbos O phrasal verbs? Les dejé un par de tareas Que me pusieran el get Con el get Yes No les queda tiempo You didn't have time? No Come on guys ¿Cuántos nuevos phrasal verbs se aprendieron? No me digan que ninguno Recuerden Es una Es Es una tarea Y si quisiera que Se pusieran Pues La mano en la conciencia Que las tareas es para que aprendamos más Ok Para que tengan más vocabulario también Ok Excuse me Excuse me There was a great question About the Yesterday About the The verbs The phrasal verbs That you talked You talked about Yesterday About About get Yes I have get in And get out Ok Get in Get out And what is the meaning In english Traten de decirlo en inglés Get in Get in Is when One person Is In the outside of a car And then That person Get into the car Ok It's to enter Right To enter In a place Not necessarily In a car Get on Es como subirse Subirse por ejemplo Al caballo O get on the car También O entrar al carro Sería get in Exactly To enter To access Alright And get out Is the opposite Sería It would be Antony Ok Thank you Mr. Luis Me estaba escribiendo Que ayer tuvo un problema Con el internet What happened to you Tell me in english In english Please Yesterday It was difficult To connect Because I didn't not have Electricity Or internet I hope that Today Nothing happening With the energy I hope it all Today Tonight Ok One of the advantages The advantages Que son advantages Las ventajas Yes One of the advantages Of having Bueno Yo no tengo luz Pero si Energía I don't have light Because there is a problem With my light bulbs Con el foco Específicamente But I haven't gotten A technician Todavía no he conseguido Alguien That can fix it Remember You cannot trust anyone Le puedo llamar A cualquier persona But if you don't trust A person Cuando uno no le confía Las cosas a alguien You better wait For a person That is a confident Person For you Que alguien Pues que es Con más confianza ¿Verdad? Que lo que quería decir La verdad Lastimosamente When we don't have Light Ahí sí El internet Pues no nos funciona Lastimosamente Unfortunately The internet Doesn't work And Sometimes When it rains Cuando también llueve It is very common That we don't have Electricity So we understand Luis And that is why We always Upload Siempre subimos The classes On YouTube You already know Ahí tienen En el link Ahí les aparece En el correo Que se les envió We have a hyperlink En el cual Les aparece La Digamos La lista de reproducción Para que la puedan Encontrar Por clase Por fechas Ok Yo las pongo Igual Por fechas Así que Si usted quiere verla Luis Pues ahí está ¿Verdad? Igual Tratamos los jueves Yo trato de avanzar Lo más posible Durante los días From Monday To Wednesday But if we have Something missing Si hay algo Que falta So we try to finish Or clarify it On Thursday Lo vemos Más que todos Los jueves Obviously There are some topics Y hay más Más Temas En los que nosotros Nos quedamos como que I don't remember this Con los phrase adverbs Tal vez no nos quedó algo Entonces Las últimas semanas Siempre y cuando Tengamos tiempo Vamos a hacer un pequeño repaso Ok Así que cuando ustedes Tengan dudas Mire Teacher Podemos revisar esto Podemos Digamos Repasar ¿Verdad? Este tema Porque siento que no nos quedó Muy claro Entonces Acuérdense Los jueves Lo tenemos para eso Ahora vamos a tratar De avanzar Lo más posible Porque todavía no hemos terminado La parte one The section number one But obviously We will continue Today And we will start The second section Ahora terminamos Comenzamos también La segunda sección And we finish it tomorrow Mañana la terminamos Lo bueno chicos De que estamos conectados En internet Es que You don't have to go To a A physical place ¿Verdad? Eso de no andar Pues Como antes ¿Verdad? Que andábamos en bus Or in traffic To be in an academy Cuando yo estaba En una academia Me tocaba como casi Más de una hora Para regresar O para llegar ¿Verdad? So Tenemos Advantages Y disadvantages Tenemos ventajas Pero también Desventajas Las que Hay que aprovecharlas Al máximo Igual ¿Verdad? Por eso se guardan Las clases Así que Cuando ustedes No pueden ingresar Muchas gracias Igual por hacérnoslo saber ¿Verdad? Tengo a alguien Que no recuerdo Haberla visto Así que Porfa Recuerden Please Cámaras on Guys Las cámaras encendidas ¿Quién es Morena? Who is Morena? Who are you Morena? Are you there? Bueno ¿Por qué pregunto? Good evening teacher Ahorita tengo Apagada la cámara Porque estoy cenando Porque acabo de venir Ok Say it in English In English Todo en inglés Come on Come on We are Intermediating No, no No sé Dígame usted Ok How do you say No sé Can you tell me ¿Puede decirme usted? Sí, podríamos Ahora vamos a ver El can El can Es como que puedes ¿Sí? Como para cuando Estamos haciendo Preguntas de Digamos Un polite request ¿Verdad? Por ejemplo Can you help me? Hey Puedes decirlo tú Can you say it for me Ok Esa es otra forma De pedir las cosas Ok Entiendo que si estamos En intermedio Chicos Las cosas básicas Ya las sabemos Por lo menos Cómo pedir ayuda O cómo decir algo I don't know No sé How do you say it? ¿Cómo lo dices tú? Ok So Let's try to put it A little bit From ourselves Hay que también Poner un poquito De nuestra parte ¿Verdad? No solo decir No sé Porque Nuestro cerebro Se nos queda Pues prácticamente Pensando en que Yo no sé Y yo tengo que pensar Un poco más positivo Ok Nuestra mente Chicos Es prácticamente Todo ¿Verdad? Si usted le dice Yo no puedo Pues así Va a estar usted Pensando su mente En que no puede Hacer las cosas Y todos podemos Todos somos capaces Ok Simplemente Necesitamos Un empujoncito Así que Bueno Preguntaba ¿Verdad? ¿Por qué No conocía Pues a las personas Que Que justamente Es primera vez Que las veo Y por eso Quería saber Si en realidad Estaban por ahí Anyways Guys Welcome Do you have any questions Con lo que vimos ayer No sé If you have Any questions At this time No questions Right Teacher Hello Excuse me Can you send us A list Of this Phrase verb I don't know If you can send us Of which Phrase verb There are so many Yeah So many I I I I I just I need to know If you have One list That you can send I I Have some I have some Phrase verb But they are You better find it On internet Otherwise I have them printed Si tengo un par de materiales I have some material That I used to use Solía utilizar When I was Teaching But I have them printed Yo los tengo impresos Anyways guys En internet Pues podemos encontrar Un montón Si se fijan Eh No sé si ustedes Ya han ocupado Esta 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 Quería enseñarles Este Este build up Ok Que creo que ahora Lo vamos a ver también Que Que es un build up Miren Que decía aquí Desarrollar Si solo decimos build Que era solo build Construir To construct Right To construct Entonces Esta es una Digamos Una aplicación En las que No necesariamente Vamos a hallar Todos Como un listado De De los Phrase Alverbs Pero acá Usted simplemente Busca Phrase Alverbs Y ahí le van a salir Y ahí le van a salir Un montón Para que se dé gusto Buscando Ahí tenemos Los más comunes Etcétera Ok But So Then I I Just I Just I Request You About Maybe This Inglés Corporativo House One I don't know But You Tell us That We Can Find About The Internet It's Ok No Problem No 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 I Prefer You To Do On The Internet Es Yo les Recomiendo Que busquen Siempre En Internet Cuando yo Tenga Algo Que Que nos Lo De Realmente Inglés Corporativo No Tiene Pues no Tengo Este Material Para decirles Mire Esta Es la Lista De Phrase Alverbs Que Nosotros Tenemos Nosotros Básicamente Nos Nos Apoyamos Del Internet Ok Y si Hay un Libro Que Nosotros Utilizamos Que Es Interchange Interchange Si alguien Estudió La Nacional La Universidad Nacional Ahí Ahí Es Ese Libro Que Usa Interchange Y creo Que es Este Miren The First Edition Como La Quinta Edición Entonces Ahí Simplemente Es De Bajarlo Todo Está En Internet Así Que Si Yo Tengo Algún Material Con Gusto Yo Solo Comparto En Whatsapp Ok Luis Pero Si No Si Cualquier Lista De Phrasal Verbs Pues Se Pueden Encontrar Infinidades Miren Aquí Tenemos Breakdown Bring up Back down Etc Tenemos Un montón Así Que En Cualquier Lugar Les Puede Encontrar Si Quiere Encontrarlos En Youtube También Lo Puede Hacer Ahí Los Escucha Incluso Cómo Se Pronuncian Ok Another Question Guys ¿Alguna Otra Duda? Before Starting Antes De Comenzar Con Todo Si Ustedes Son Intermedio ¿Verdad? Intermedio Yes Are you Intermediate? Esta Es la Presentación ¿Verdad? No Me Estoy Equivocando No Les Estoy Poniendo Otra Presentación Que No Es La Que Ustedes Tienen Que Ver ¿Verdad? Es Esta Ahora Vamos A ver Los Gerundes And Infinitives Los Gerundios Y Los Infinitivos ¿Pero Dónde Nos Quedamos Ayer? Estábamos Respondiendo 1.4 Creo Acá Creo Que Estábamos ¿Verdad? Ok Let Me Know Vamos A ver ¿Cuáles Son Las Otras Respuestas Chicos Que Teníamos Acá Ok So Put Down Pick ¿Qué Habíamos Puesto Aquí? ¿Cuáles Serán? Les Dije The Toys The Toys Ok Había También The Radio ¿Cuál Otro? Number Two The Light Turn Off The Light Or Turn The Light Off Ok Observen The Lights Off Observen Pick Up The Toys Or Turn Off The Light Or Turn The Lights Off Son Dos Formas De Decirlo Can You Clean ¿Qué? The Jard The Jard Up Ok Clean The Jard Up Please Please Put The Trash The Books The Trash 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 Away Aquí es bastante variado Si se fijan ya le vamos a poner la respuesta Para que se fijen que no necesariamente va a ir solo una Pueden ir varias varias acá Por ejemplo Turn off the radio The lights The TV The Next One Please Turn Down What The TV The TV Ok Radio The Radio Pongamos Radio Please Take Off Ok What Your Boots Your Boots Or ¿Qué otra cosa Podría Hacer? What Else Your Jacket The Jacket Yes Very Good Let's Try The Jacket As Well The Jacket Hang Up The Jacket The Boots Oh Aquí podría ser entonces The Jacket ¿Verdad? Colgar La Hang The Jacket Y aquí podría ser The Boots Puede ser ambas If I'm not mistaken Vamos a ver Number 8 What do you think? The Dog The Dog Take Out The Dog Or Take The Dog Out Out Very Good Alright Next Please Let The The Dog Again Again Ya lo hicieron Chicos Have you done it? Yes The lights Done The lights Sería el último The Dog Turn on the lights Or turn on the TV The radio Or the radio Sí Probemos Probemos Si no Me dan The TV The TV Vaya Entonces aquí serían The Boots Right The Boots Y aquí sería Here It should be The Your jacket Oh It's not Your It's not That It's Your Okay Thank you Thank you Fíjense bien Cositas mínimas Que Tenemos que Focarnos Que Pueden Darnos Un Un Error The TV Creo que no lleva La V El punto Vamos a ver It's time Ahora sí Miren Sí Por un puntito The jacket Entonces aquí Vamos a Take off Hang up ¿Cuál otra podría ser aquí guys? No nos harás No nos harás Your 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 Boots Y la Última Your Jacket Your Jacket Yes Pero no me La Acepta I Think He Is The El Espacio Que Ha dejado Ah El Espacio Oh Exact Y miren Por un Espacio Verdad También Ahí está Thank you Thank you very much guys Vaya Si se fijan Si a veces es un poquito Tenemos que tener cuidado Con la forma de Spelling O los espacios ¿Verdad? Ahí tenemos los 33 points Tomen el screenshot Si ustedes no están seguros ¿Cómo debería ir? Hasta las 5 Ok Screenshot Done Ya And the next part Ahora de las 5 En adelante Ahí está The TV Please Screen Screenshot Ok Ok Next What are we going to do Michelle Read for me Quiero escucharlos leer también Ok go In this class You will notice The stress Parts In request With two Barberts Ok The stress Patterns Patterns Ok El patrón De El stress ¿Qué es el stress? Vamos a ver What do you think Stress is? Yo sé que saben No es el stress No es el stress La mayor fuerza de voz Como digamos el acento ¿Verdad? Que tenemos Like the accent Where you put more emphasis On the word Exactly No es el stress Que mantiene uno That you have a headache You have like You have a lot of pressure And everything No es eso ¿Verdad? En este caso Estamos hablando De ¿De qué decíamos De qué estábamos hablando Estela Del stress? Es la mayor fuerza de voz Que le ponemos A una vocal Correct Excellent Very good Exactly Ok Entonces Obviamente De verdad Como son dos verbos O sea Un verbo Más una partícula O una Preposition Ustedes Los dos Tanto el verbo Como la partícula Se le pone Mayor énfasis Por ejemplo Pick him up Miren Pick him up ¿Sí? Pick him up Recógelo El him No es Pick him up No es Pick him up Ok Yo creo que ya vieron Este video Pero igual Es de 48 segunditos Así que lo vamos A ver rapidito Hi again Remember not only understanding grammar is important, but also pronunciation is as important. Please listen and practice the stress in two-part verbs. Pronounciation Stress in two-part verbs Part A Part A Listen and practice Both words in a two-part verb receive equal stress. Pick up the toys Turn off the light Pick the toys up Turn the light off Pick them up Turn it off Now that you have listened to the stress Now that you have listened to the stress Go ahead and practice saying Okay guys Super easy, right? Just remember Siempre pues Los stress Se pronuncian tanto el verbo como la partícula o la preposition Please help me read Jenny Here Here in the lesson 1.7 Aquí vamos In the 1.7 lesson Tell me Read Participants Will practice making requests Using models Can, could, good And would you mind Plus gerunds Plus gerunds Ok En qué nos A qué nos referimos con los gerunds De The form of the ING Ok Hello, Álvaro Quiero recordarme de todo, chicos Así que Please turn on the camera Ya saben No es la primera vez Ya saben su Su Pues obligación como estudiante ¿Verdad? Participar Tener la cámara encendida Active 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 Participation I don't remember Álvaro No lo recuerdo Así que porfa Necesito la cámara Please Necesito saber Que están ahí, chicos Para así los tomo en cuenta Y si no, pues Como que Ahí está Álvaro Ok Excellent Very good Nice to see you Very good, guys El Gerund Es ¿Qué? ¿Qué es un gerund? El gerundio But what is that? ¿Cómo se come? ENG The action ENG Or ING ING Excuse me Ajá That's correct Luis All right The ING ¿Verdad? Cuando todos los verbos Pues les ponemos Una ING No sé si se recuerdan O no sé si fue con ustedes Pero los estuve corrigiendo Que Hey, mire El agua es importante Porque lo mantiene hidratado Entonces The water is important Y yo digo Un gerundio Por ejemplo For Being Hydrated Para estar hidratado For Being ¿Sí? O solo digo To be Ya vamos a ver eso Entonces El gerundio Se usa Especialmente Cuando Ocupamos Por ejemplo El for ¿Sí? Cuando tenemos La intención O el propósito De algo Cuando ustedes Me decían Ok I want to learn English To travel Ah, para viajar O for traveling Las dos formas Pueden ser Your micro Is Off Picture Thank you Thank you I was talking By myself Primero Me quedé Hablando sola And I realized Me di cuenta I realized That There was No internet For a while Como que el internet Se pagó It was not Electricity No creo que fue apagón Because I have an UPS Tengo un UPS Que eso no me No No tengo problemas Cuando hay apagones Entonces Problemas de internet That sometimes happen Sorry about About the inconvenience Ok Ah Y perdí la página Que estaba enseñándoles Fíjese Y No sé si les pasa Que a veces Queremos entrar a la plataforma Y como que nos dan Estos errores ¿Verdad? That's it happened to you? Otra vez Estoy yo sola Otra vez Aquí Sorry guys No sé qué estaba hablando Pero incluso Me sacó también De la página principal I don't know What's going on No es la luz Es problema Con el internet I don't know why No Yes Prácticamente I have never had this issue Casi nunca Me ha pasado But for some reason Today It's happening And I'm so sorry You see Tigo Inchalate It's raining In Suchetoto It's raining now No 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 Not today Right now It's not raining here Ok Yeah Like Surprisingly Como sorpresivamente Today It's not raining But It was raining During the afternoon Si en la tarde It was raining It was raining In the afternoon Ok guys Lo que les estaba diciendo Es los gerunds Verdad Que justamente Es lo que Luis was mentioning He was saying That we use The gerunds Para que Especialmente Cuando ocupamos El for Pero en este caso También para decir Would you mind A que se refiere esto Por ejemplo Si quiero ser Un poquito más Polite Un poco más educada Si Para preguntar O pedir algo No decir Como Hey Repeat Repetilo How do you say Ok Como lo decís No verdad Hay formas también De como decir las cosas Entonces ¿Te importaría? Esa es Esta expresión Would you mind Y no se dice Would All right Se dice Would Everybody repeat Would 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 Ok Vaya chicos Si no lo repiten It's ok No necesito Escucharlos a todos Pero Por favor Repitan Recuerden Como aprendemos Chicos Cuando mi mami Me decía No No se dice No se dice Que No recuerdo Que es lo que Me corregía Tanto Pero yo Por ejemplo A mi hija Cuando le digo No se dice No se dice No se dice Se dice Aya Ok Y así No Y si usted No lo repite Pues no se le queda Si las cosas Son repetitivas Y por eso es que Usted aprende Repitiendo Ok Y su mami Le decía Tata Mama Etata Etcétera Etcétera Así aprendió Así que Repita Por favor Por favor No No crea Que le hago Un mal En pedirle Que lo repita Ok El otro es No es cool Porque cool Es algo Fresco Super nice Super cool No es Could O sea Que la L Y la E En estos dos casos No la pronuncio So Can Could Would Repeat guys Repeat guys Come on Would Can Could Would 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 Ok Y ya la expresión Es Would you mind Es como que Te importaría No es que a mí No me importe Como quien dice Me vale No Would you mind Es como te importaría Como quien dice No tienes inconveniente En hacer esto All right Would you mind It's the same When I say Could you please Exactly Ahí sería Aquí sería Este modal ¿Verdad? Para eso es que Nosotros ocupamos El modal también Para eso existe El can Es como Si Hello Hasta tenemos Al hijo de Olivia Aprendiendo ahí Could Eh Could You Ajá Could you repeat Podrías repetir En como Hey Can you repeat Se oye un poquito Más fuerte Entonces En cambio El could Es mucho más Pues De una forma Más educada Verdad De decir las cosas Exacto Eh Pero más educado Todavía es Would you mind ¿Te importaría? Ok No van a decir También pueden decir Do you mind Ok Pero es mejor El would Ok ¿Qué significa Would? ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan El subjuntivo ¿Se acuerdan del subjuntivo? Would you mind Aquí tenemos Algunos profesores Recuerdo yo Que decimos Would Es como Un subjuntivo Que es un subjuntivo Por ejemplo Me gustaría Iría Comería Estaría ¿Sí? O sea Algo subjuntivo Que tal vez No pasa En la vida real Pero es algo Que yo deseo Que pase Entonces ¿Te gustaría Por ejemplo? O no No te importaría Es Would you mind Después de esta expresión Would you mind Ahí sí vamos a poner Un germ O sea Un verbo Con ing Ok Y veamos Los modos Y ahorita Les voy a mostrar Esta parte Listen Me avisan Si yo creo Que nos No se escucha Ahorita Can you hear Hi Can you Miren ahí loco ¿Verdad? En lugar de Do you hear ¿Escuchas? Digo Can you hear La misma estructura La misma estructura De cuando estamos Hablando de un simple present ¿Verdad? Casi La misma Ok Do you Would you Can you Could you La misma forma De cómo hacemos Las preguntas En un simple present We're about to We're about to make Requests Using modal verbs Notice When to use The simple form Of a verb And when to use A gerund Stay around For more Explanation Requests Requests With modals And would you Mind Modal Plus simple Form of verb Can you Turn the stereo Off Could you Close the door Please Would you Please take Your garbage Out Would you Mind Plus gerund Would you Mind turning The stereo Down Would you Mind closing The door Please Would you Mind not Putting Your garbage Here When we Talk about Requests It is Ok To say Cuando ocupamos Entonces Estos Modals Guys When we're Talking About Que es Lo que Dijo La chica What Did she Say Like Request Cuando Estamos Pidiendo Algo Ok Cuando Estamos Solicitando Ayuda O pidiendo Algo Request Ok Para eso Y especialmente Con polite Request El can Yo lo considero Un poquito Más Común Menos Formal Que el could Ok Fíjense bien El can Y el could Son muy Parecidos Por ejemplo Can También Significa Que I can I can speak English Poder Poder ¿Verdad? Si Es una habilidad También Pero en este Caso Podrías O puedes Ayudarme Can you Help me Deja apagar la tele Can you Estamos Pidiendo ¿Sí? O solicitando Algo ¿Sí? The other part could you También Pero es aún más Polite Mucho Mucho Más Formal Ok Please turn the stereo off To people we know well Como lo que dice Hey Por favor apagalo Si se oye Se oye como Muy respetuoso Con el please Pero aún más Con Los modos Que nosotros tenemos Would ¿Qué dije que es would? No tengo una Palabra específica Como decirle Esto significa Como can Es poder Podrías Could No el would Es un verbo Cualquier verbo Que ustedes piensen Pero con el Ia ¿Sí? Podría Comería Estaría ¿Ok? Eso Esa es la forma Que le da el would Así que en sí No tiene una forma O una palabra específica De qué se refiere Sino que Sería que lo Que lo acompañemos Con un verbo Para darle la idea A qué se refiere Podrías Estaría I would be Allí estaría I would be In Canada If I had visa Estaría en Canadá Si tuviera una visa ¿Ok? I would travel Viajaría a México If There were not Si no hubiera Too much violence No hubiera violencia Comería 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 Concha Ahí ya la ponemos En negativo Pero si podría decir Ey Yo comería Me comería When you're hungry ¿Verdad? Tengo tanta hambre Que me comería Ten pupusas Diez pupusas Ahí diría I would ¿Cuál es el verbo? Después de would Would it Ok No sé si me explico A qué nos referimos Con el would Y creo que ya lo habían visto Anteriormente But Eso chicos Es la forma Polite De pedir algo Ok Primero va el Entonces Va el Can Después va el Could Y después El más Polite ¿Qué es eso? Would you mind El would También ¿Verdad? O would you mind Cualquiera de los tres Entonces Can Es menos polite Sigue would Y después No Sigue could Y luego would Ok ¿Cuál es la estructura? Primero ponemos un modal Si preguntamos Sería el sujeto ¿Verdad? Would you Would she ¿Ya? Can she Could she Más el verbo En forma infinitive ¿Cuál es la forma Infinitiva del verbo? Sin cambiarle nada ¿Verdad? ¿Yes? Entonces Can you Turn off Can you turn on The camera Could you turn on The camera Can Morena Turn on The camera Can Alonso Turn on The camera Y así Turn on El verbo No lo cambio ¿Sí? Solamente cambio Sujetos ¿Ok? El verbo No lo cambio Porque ya va Como un modal ¿Ok? Aquí olvídense De la S Que en Simple Present Se le pone Ok Olvídense de la ED Que en el pasado También lo ponemos A los regulares Aquí no El verbo Va en forma What What form Infinitivo 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 Ok Plus Subject Plus Simple Form of Verb Usually We add the word Please At the end Of the request When using could Obviamente Con el please El please Verdad Todo el mundo Dicen That's the magic word Alright The magic word To make a Foner emphasis On the request With would Ok However Please may be omitted Now let's go over With would you mind Ahora vamos Con el would you mind ¿Ok? Lo que les estaba diciendo Siempre va a ser El would Un verbo Un sujeto Por ejemplo Would you mind Would you Pero después de Would you mind Vamos a usar El gerund Ok Would you mind Turning on The camera ¿Le importaría Encender la cámara? Ya Turning on Como decíamos Con el inicio Nada más Would you Turn on Solo en infinitivo ¿Verdad? Aquí va Would you mind Turning Ahí va El infinitivo Ahí va Entonces un ger Un ing Ok Turning on The camera Ok O sea que aquí va Un gerundio Después de Mind Por ejemplo Tenemos otra expresión Que es Don't mind Ok No sé si ya la han Escuchado Have you heard This word It says Don't mind I Don't Mind ¿Qué creen Que significa esto? No me importa Pero de una forma Como quien dice No me molesta Ok Eso significa No me molesta Ok Si yo quiero decir Que no me importa Ya sería I don't Ustedes ya la saben ¿Cuál era? Me vale Eso es I don't care Eso Eso sería I don't Care Ok Así Pero I don't mind Significa No me molesta Entonces Don't mind O si le dicen Así Hey Never mind ¿A qué se refiere? What is the meaning? Never mind Como quien dice Forget it Forget it Exactly Entonces Don't mind Significa No me molesta Después de esta expresión Mind Que es Interesar O O O importar algo Ok Si Don't mind O Sería Entonces Un ing Por ejemplo I don't mind Driving Two hours To San Salvador As long as I See my daughter No me importa Manejar dos horas Para ver a mi hija Alright Eso En todas las Las expresiones Don't mind Would mind Etcétera Vamos a usar ¿Qué? Un 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 Geron Exactly Ok Good 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 Give me a second Plus Plus Not Plus Geron Or Verb Plus Ing Plus Compliment Would you mind Writing three Unusual requests On a discussion box? Would you mind Giving you Would you mind Giving me An example Guys In negative Quiero ahora Que me den Un ejemplo In negative Would you mind Not Talking At the same time The rest Are talking Hey ¿Te importaría No hablar No hablar Mientras los demás Están hablando ¿Ya? Ahí le doy un ejemplo Would you mind Not talking Would you mind Not talking Exactly Would you mind Not Um Not Turning on The microphone ¿Te importaría No encender El micrófono? If there is Someone on the background Si hay alguien En el background En la parte Ok Alrededor En the background Ajá I need an example I need an example Vamos a ver I need an example Álvaro Are you in the class? Yes Que lo veo Más distraído Yes Ok Give me your example Then Example in negative I don't The radio I'm sorry I don't In the radio I don't In the radio No me está ocupando El don't mind Ni el ing Me hace cinco oraciones Por favor En negativas Ok Con el don't mind O wouldn't mind Ok Puede ver el video Nuevamente Para que escuche Nuevamente Las explicaciones Alejandra Your example Please guys An example An example An example Si no quieren Doble tarea Ok Cinco oraciones Por lo menos Yeah Ok Would you mind Not having More dogs Hey Aplausos Para Alejandra Hey Te importaría No tener más perritos Así como que Too many dogs Verdad Y ni los cuidan A veces De Alejandra Very good Ok Very good Nice example Congratulations Grisanda Your example Your example One Two Three Would you mind Paying attention Please guys Would you mind Saying something If you hear Ok Luis You have an example Tell me Would you mind Not Driving my car Hey That's good I've heard that example Miren esos ejemplos Ya los he visto Ey Ocupa el tuyo No el mío Right Yeah Would you mind Not Not using my car Or not driving my car Very good Luis Um Nice example Just remember Would Alright Everybody Would La L es muda Alright Would Michelle Your turn Le doy tres segundos Para que contesten Guys Tenemos el tiempo Encima We The pride The time Is gold El tiempo Es oro Ah Michelle Would you mind Not laughing While I'm talking While Mientras While I'm talking Good job Excellent High five Alright Mr. Amilcar Would you mind Would you mind Not sing In the class Not singing Not singing In the class Hey Te importaría No estar cantando In the class Arrive Very good Singing Verdad De cantar Yes Good job Excellent Excellent Thank you I have another Person Stella Give me an example Come on I don't mind The point Of my fingers To learn To play My To wear The bus Ok Can you repeat Where is the gerund Donde está El gerundio Hi Ya regresa con usted Arréglemela por favor Morena Would you mind Would you mind Clean it A room Mind Mind Might Good You might Clean it A room Repeat with me Would You Mind Would You Might Clean it A room Everybody guys Mind Mind Como que dijo Mind Le agregó la N Y le agregó la E Mind Como mente Mind 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 Would you mind Clean it In the room Hey Te importaría Limpiar tu cuarto En negativo En negativo También Hidráulica Creo que me dijo Ayer Que se llamaba Gladys Gladys Campos Ay Si no se me olvidó Ya ve Que si media vez Ustedes pongan la cámara Ya sé De quién estoy hablando Miss Gladys Le voy a poner El nombre Para que sepan Los demás Que ustedes Gladys También ¿Ok? Ya Gladys Mind Give me your example Gladys Bye One Two Three Ok I'll come back With you Ya regreso Con usted Natalie Come on Come on Come on Would you mind Would you mind Not talking While I dream While I sleep While I am sleeping Or while I sleep Ok Mientras duermo Ok You can also use Hey Would you mind Not playing The music So loud Hey Te importaría No tener La música Tan alta ¿Verdad? Olivia Give me your example Good job Natalie You're muted No se le escucha You are muted Try to fix The The Microphone Trotate de Tocar el micrófono Because It It's silent Ok Estela It's your turn Ahora sí Good night Of my fingers To learn To face the body ¿Cuál es el verbo Que me está ocupando Mándamelo por favor En el chat Please Porque no No entiendo ¿Cuál es el Could you mind Helping at home Ok Vaya Me parece Que los estamos Haciendo En afirmativo Ok Pero también quisiera Que me dieran Más en negativo Ok El afirmativo Considero Que es un poco Más fácil Ya vimos Varios ejemplos Ahora en negativo También Estela Write it down Text it on chat Mándamelo en el chat Y quiero ver Cuál es el gerund Ok Vean lo que nos Acaba de enviar Olivia Dice Would you mind Y después Me puso un ing O sea Ese es un gerundio Esa es la estructura Que necesito Ok Please Muy bien Olivia I don't hear you But it was a nice Example Sonia Tell me Would you mind Cooking For family Ok I wouldn't mind Cooking For the whole Family Oh yes I wouldn't mind Si me importaría I wouldn't mind To cook For I wouldn't mind Cooking En este caso I wouldn't mind Cooking For A family For my family But Not for your friends Pero no para toda la gente It's too difficult By myself No Yo solita No No Sonia Alright Good example Good example Thank you Carla Would you mind Not talking During the class Very good Excellent Not talking Or not interrupting Vean Sin interrumpir Que no interrumpa Eso sí Porque talking Me parece Que todos hablen Así que Siempre y cuando Not talking At the same time Verdad Que no hablemos Al mismo tiempo It's okay Remember Try to do Something negative Ok Por favor Ayúdenme Negativo Me falta Gladys Todavía Luego Ahorita Vamos con Jenny Ok Would you mind Not doing The dishes Would you mind Dirtin 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 Okay How is that Possible Y como si para comer No tengo que ensuciar But it's okay Jenny Ok Nice example Very good Or cleaning The dishes Si fueran Afirmativo Verdad Very good Or doing The dishes También lavar Plato Se dice Do the dishes Doing the laundry Lavar la ropa Doing the laundry También es Lavar la ropa Luis Alonso Give me your example Would you mind Not making Too much noise Exactly Good job Very nice Example Would you mind Not The pain of your fingers To learn To play the bass Eh ¿Cuál es el verbo ahí? Estela No veo un verbo Ahí Tal vez Would you mind Not learning Tal vez ahí No entiendo la verdad A qué se refiere ¿Qué me quiere decir? Vamos Hagamos la traducción todos ¿A qué se refiere Estela? Me enredé Creo que lo que quiero decir Es que no me importaría El dolor de mis dedos Para aprender a tocar el bajo No me importaría Que me duelan los dedos Para aprender a tocar el bajo Entonces sería I would not mind Esa no la hemos visto Ahorita lo que estábamos viendo Era cómo hacer la pregunta Ahí diría Would you mind Having Would you mind Learning to play the bass Hey ¿Te importaría aprender Even Incluso O even though Ok Aunque You have pain in your fingers In spite of your fingers Of the pain in the fingers Ok A pesar de El dolor en los dedos Ok Pero sería Would you mind Y después el verbo Con ing Ok Así que Cinco oracioncitas Estela Por favor Dos negativas Ok Dos negativas Y dos afirmativas Solamente Porque hay Hecho un esfuerzo Álvaro Le doy el chance Que se reivindique Ok Reivindique Reivindique Así Reivindique 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 My The food Would you mind My The food My O Me Me Ah No es My Es Me Ok En este caso ¿Te importaría Pasarme la comida? Ok Ok Ahí vamos mejor Mire Ahí sí Alright Ayúdenme Una en negativo Y ya No le dejo la tarea And then I'm Missing Claudia Claudia Please Help me Would you mind Not using My Computer Ok Very good Would you mind Alright Everybody Would Ok No lo digo Por Claudia Por varios Claudia You did it great Pero varios Me dicen Would Todavía Ok No lo dijo Usted Claudia Pero hay otras personas Que me dijeron Would Y no es Would Y no solo Would Es Would Esa de al final Recuerden Final sounds Guys Y ¿Quién más me faltaba? Gladys Ya me puso Un ejemplo Would you mind Would you mind Opening Opening Ahí le pondría Así Would you mind Opening the door ¿Te importaría Abrir la puerta Por favor? Ahí sí Miren Después de Mine Vamos a poner Opening Un verbo En Gerundio Ahí sería Would you mind Opening the door Please Ok Who was Who was missing Alguien más me quedó No creo que no ¿Verdad? Todos lo hicimos bien Excellent guys Álvaro me debe Una negative Ok One negative Quiero que aprendamos Chicos Ok Cuando nos equivocamos Pues aprendemos Más Ok Bueno Ya vimos eso Would you mind Letting me know ¿Me pueden Por favor Les importaría Avisarme Letting me know Once It is 9pm Cuando ya salen las 9 Porque me emociono Y llego bien tarde A la otra clase What time is it? Dos What time is it? No veo Dos para las 9 Dos para las 9 Ah pues sí Ya siento Two minutes Tonight Two minutes Tonight Acuérdense de la hora Chicos La primera clase Creo que la vimos Two minutes Tonight Ok Let's do this Very quick Ok Number 1 Point 9 Vamos entonces A corregir O a contestar Estas Ok Number 1 Can you lend me 20 dollars Please What is the best answer? What's the best answer? ¿Cuál es la mejor Respuesta Según ustedes chicos? Are you kidding? I don't have any cash Thank you Good job Number 2 Can you get me a sandwich? I'm really sorry But I'm busy I'm really sorry But I'm busy Very good Ok Number 3 Guys Can you help me move My new house? Miren después de help No necesito ocupar el tú ¿Verdad? ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes Se los dije Pero siempre que tenemos Dos verbos en especial Decimos tú ¿Verdad? I want to learn Quiero aprender I want to speak Quiero hablar Pero si decimos help No necesito poner tú O sea Si lo puedo hacer Can you help me To move O solo Can you help me Move to my new house? ¿Ok? What is the answer? Sure No problem I'd be glad to Ok Sure No problem I'll I Esa es I would be Miren I would be Estaría alegre I would be Esa es la contracción De would Number 4 Would you mind Not sitting here? ¿Cortaría no Sentarte aquí? What do you think Is the answer? It's really My love love Sorry I didn't realize It was taken Ok Sorry I didn't realize This was taken And number 5 Could you move Your car From my space? Miren como se usa El king El cool Y el guida 9 o'clock Thank you Thank you very much Estela Solo termino esto Para que ya no nos Quedemos pendiente Con eso Ok What is the best answer? I'm sorry Do it right away I do it right away Would you mind Not talking so loudly? Me te importaría No estar hablando Tan fuerte Ajá We're sorry We talk more quietly 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 Bye Ahí están chicos Vean la última parte del video Nos vemos el día de mañana Y ahí las contestan Ustedes ya saben cuáles son Bye bye See you tomorrow Bye bye Bendiciones Bye bye